Hoy vamos a hacer merluza con berberechos Tengo aquí dos rodajas de merluza por persona Vamos a hacer tres, o sea que son seis En realidad son siete porque dos son muy pequeñitas Los berberechos sobre 200 gramos es suficiente Estos son más, pero los voy a repartir con otra receta Llevan dos horas en agua con sal para que beban y suelten las arenas Después una cebolla pequeña, dos dientes de ajo, vino blanco y aceite Es una receta muy sencilla pero muy sabrosa Lo primero que vamos a hacer es abrir los berberechos Porque vamos a necesitar el caldo resultante para cocinar la merluza Tengo aquí agua que está empezando a hervir No es necesario, con tal de que esté caliente y sea lo suficientemente caliente Para abrir los berberechos es suficiente Vamos a ir echándolos Vamos a ir echándolos Empiezan a abrir Bueno, ahora cuando los tengamos todos abiertos Los reservamos porque se le van a echar al final la merluza Y vamos a colar el caldo para quitarle las posibles arenas que tenga Y lo vamos a usar para cocinar la merluza Los que no se abran se desechan Bien, ahora vamos a colar el caldo Por un calador fino Por si tiene alguna arena Es como quedó, si alguna arenilla no tenía Y lo reservamos Bueno, ya tenemos los berberechos abiertos El caldo reservado La cebolla Y los ajos muy picaditos Y ahora vamos a sazonar la merluza Y ya nos ponemos A cocinarla Listo Bien, lo primero es En una tartera o una pota baja Echar aceite para dorar el ajo Y la cebolla Echamos la cebolla Ya digo, está muy picadita Picarla mejor con cuchillo Si hay prisa se puede hacer con una picadora Pero suelta demasiada agua Y más bien se cuece Más que dorarse Y ahora el ajo también picadito Muy picadito También con el cuchillo Un poco de sal Y esperar a que empiece a dorarse Y seguimos Bien, esto ya está No sé si se aprecia como encogió La cebolla y el ajo Al deshidratarse Al soltar el jugo Encogen Y ahora vamos a echarle El caldo de los berberechos No demasiado Fíjense en lo que se va a cocer la merluza Subimos el fuego Y un chorrito de vino Para darle aún más sustancia Bien La salsa estuvo cociendo Cuatro minutitos Cinco Porque así se concentra más Y además reduce un poco Y ahora vamos a poner la merluza Y se va a hacer Pues eso bueno Ya va en el gusto Y depende de lo pasado que lo queramos Pues dos o tres minutos por cada lado Y después le añaden los berberechos Un poco de perejil picado Y está lista la receta Estuvieron tres minutos cociendo De este lado Ahora les damos la vuelta Y bueno Con dos minutos o así va a ser suficiente Estuvieron cociendo Estuvieron cociendo dos minutitos Y ahora vamos a ponerles los berberechos Así repartidos Y un poquito de perejil picado Y listo para comer Y ahora Y ahora vamos a ponerlo